Contexto histórico también, porque hay un recorrido por Colombia, por Ecuador, por Perú, para buscar los pasos de Manuelita Sáenz. Y hoy nos acompaña el autor de este libro que les quiero mostrar, El cadáver de pensarte, el fin de Manuela Sáenz de Vergara y Aspurú. El cadáver de pensarte. Pablo Velázquez Urzola, es de Planeta Rica, Córdoba, radicado en Bogotá, gestor cultural, con más de 10 festivales de cine y teatro producidos por él, historiador también, artista plástico, docente de la Universidad Javeriana, gran lector y un investigador increíble. Le doy la bienvenida en esta noche a Pablo Velázquez Urzola, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias, feliz de estar aquí. ¿No te escucho? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que me brinden muchas gracias para hablar de Manuela Sáenz y lavar su imagen un poquito, que es lo que me gusta más. Bueno, tengo muchas preguntas y no sé por dónde empezar, porque realmente el libro es fascinante. Gracias. Aquí tú haces como un recorrido histórico. Quiero empezar hablando por si vamos a adentrarnos en un libro, en una novela histórica, una novela biográfica, una historia inédita o ficción. ¿Qué tenemos acá, Pablo? Bueno, tenemos una novela histórica, pero debo reconocer que yo le di voz a Manuela Sáenz porque esto en el principio se escribió para que fuera un monólogo para teatro. Cuando el monólogo estuvo terminado, varias actrices mías grandes... No, perdónenme, la cara lo digo, es monólogo para teatro, por Dios. Grandes amigas mías, actrices me dijeron, Pablo, ven, aquí hay una investigación súper importante, ¿por qué no mejor haces un libro? Y yo les dije, es que yo no quiero hacer un libro, yo quiero que esto sea un monólogo para teatro, muy griego, muy clásico, donde una actriz sola lucha por sus recuerdos y tales y tales. Hasta que un editorial, que les doy las gracias infinitas, dijo, hagamos un libro. Aquí hay una investigación buenísima, solo que hay que pasarlo de monólogo para teatro al libro, hay que capitularlo. Y ahí una correctora de estilo maravilloso, Camila González, dijo, listo, Pablo, yo lo hago. Y empezamos a volver un monólogo de teatro en libro. Entonces, respondiendo, pues, a tu pregunta, digamos que sí es una novela de ficción basada en las crónicas de la época. Quiero aclarar que me leí 26 biografías de todos los próceres, quiero decir, Sucre, Santander, Córdoba, que era su enemigo principal. Y me leí todo el libro solo para encontrar tres o cuatro páginas donde este par de personajes se cruzaban. Córdoba dice, llegué al salón de los Larrea, ahí estaba la melindrosa, la espiriosa, la loca de Manuela Sáenz. Pero cuando lees las crónicas de los Larrea en Ecuador, dicen, la maravillosa Manuela Sáenz, más bella que nunca, más mujer y más femenina que jamás. Entonces, yo dije, bueno, aquí hay algo, porque cuando los personajes tienen dos caras, hay algo. Cuando todo el mundo habla bien de alguien, uno dice, aquí hay algo que no pega. Y la piedra angular de esta investigación, no me lo van a creer, fue el testamento de Bolívar. Cuando tú lees el testamento de Bolívar, que estaba en cama, enfermo, muy llevado, le dicta a su sobrino el testamento. Y Bolívar, en su enfermedad, se acuerda de dejarle ocho mil pesos al mayordomo, dos mil pesos a la haya que lo amamantó, las botas a no sé quién, la espada a la viuda de Sucre. Uno dice, ¿por qué no menciona en el testamento a Manuela Sáenz? Que lo acompañó ocho años. Aquí hay algo. Entonces, empecé a investigar sobre Manuela Sáenz y descubrí este personaje maravilloso. Aquí paremos un momento, Pablo, porque yo te quiero preguntar. Hay personajes históricos maravillosos también, hay mujeres en la historia que seguramente nos remueven. Pero, ¿por qué Manuela Sáenz? Acá nos das una razón poderosa, hay algo extraño. Pero, ¿por qué hay una fascinación en ti por este personaje? Les voy a confesar la verdad, porque es una pregunta maravillosa que no me han hecho nunca. Porque sin darme cuenta, descubrí un libro de autoayuda. Manuela Sáenz termina inválida, obesa, vendiendo cocadas en el puerto de Paita, en Perú. Y se la lleva a la peste. O sea, así o más novela. Quiero decir, nadie podría escribir una serie semejante del final de una heroína. Cuando uno lee las crónicas de quienes la visitaron, Melville, Garibaldi, descubrimos a una señora pobre, vendiendo hojas de tabaco, cocadas, en una hamaca, porque era inválida, con dignidad. Decir, no importa. Ya fui Manuela Sáenz, ya bailé con Bolívar en vestidos de terciopelo, ya tuve joyas que traía Ibarra desde Londres, dignidad. Voy a vender mis cocadas y voy a contarle a las personas que se acerquen cómo fue vivir con Bolívar ocho años y cómo fue importante para la independencia. Porque no podemos olvidar que Manuela Sáenz, antes de Bolívar, ya era caballereza del sol, ya era una mujer independentista. Bolívar fue el ocaso de su carrera como figura pública. Y la sociedad bogotana, infortunadamente, las mujeres más que todo, le cobraron el hecho de ser la amante. Y ahí, debo aclararles algo a todos, es que Manuela Sáenz nunca fue amante de Bolívar porque él era viudo y ella era divorciada. Por tanto, el rótulo amante no existía. Sí, quedaba ahí. Bueno, realmente hay muchas aristas en este libro, ¿no? Aquí encontramos, como tú lo dices, a una mujer que es amada, digamos, en ciertos países de Latinoamérica, pero muy perseguida, tú también lo dices, en otros, por ejemplo, acá en Colombia y con el rótulo del amante, como tú decías. Tuviste que ir a los tres países y quiero que nos cuentes un poco sobre esa investigación, sobre cómo te adentraste a esa investigación profunda, qué conociste, qué investigaste y qué fue tal vez lo más revelador para ti. Mira, lo más lindo de este libro es que hace como dos meses me contactó la agregada cultural de la Embajada del Ecuador y me dijo, queremos hacer un evento con usted por el Día Internacional de la Mujer por Manuela Sáenz. Y cuando llegué, todo era Manuela Sáenz. Los colegios, las plazas, era una heroína en Ecuador. Y cuando tú llegas a Paita, la mitad de Paita se llama Manuela Sáenz. Hay una calle Manuela Sáenz, hay un colegio, las niñas ven en ella como una juana de arco. Es súper importante. Eso me pareció súper lindo. Y me pareció muy importante que, como repito, Manuela Sáenz muere de peste con sus esclavas y todo es quemado para evitar la propagación, el gobierno del Ecuador hace un entierro simbólico y le dan una tumba ficticia porque fue enterrada en fosa común. Increíble. Sí, la verdad, tiene todos los ingredientes para una novela. Es impresionante, es impresionante. Y cuando leía, digamos que me sorprendía cada dato que encontraba. Quiero preguntarte por el título, Pablo. El cadáver de pensarte. Bueno, el título, dime. No, no, me parece absolutamente seductor. Bueno, el título son dos mitades. Primero que todo, mi escritora favorita en el mundo es Agatha Christie, que tiene unos títulos fascinantes. Por ejemplo, Arsénico y Encaje. El espejo se rajó de parte a parte. Cianuro espumoso. Digamos que eso es como una mitad. Y hay una carta de Manuela Sáenz que es bellísima, que es muy bonita, muy emotiva. Y al final ella le dice, Bolívar, mi amado, ven pronto, porque si no llegas pronto, lo que hallarás será el cadáver de pensarte. Entonces ahí dos mitades hacen clic. Los títulos de esta escritora y esta carta que es maravillosa. Yo dije, pues el libro se va a llamar El cadáver de pensarte. Las cartas es algo muy revelador, porque las cartas no se quemaron. Bueno, había, digamos, ciertas, digamoslo como es. Había odio por Manuelita Sáenz, por el tema de que era la amante, y querían como desaparecer todo de ella, ¿no? Como que no existiera rastro de ella. Pero ella muy audazmente guardó las cartas en un doble baúl, en un doble fondo. Y ahí se encontraron las cartas. ¿Dónde están esas cartas? Bueno, ahí pasó algo súper cinematográfico, y es que Oleari es el biógrafo más importante de Bolívar. Escribió la biografía del Libertador en 24 tomos. Y él radicaba en Jamaica. Y le escribió a Manuela, diciéndole, Manuela, préstame las cartas, que voy a hacer la biografía de 24 tomos, donde seis tomos serán de tu relación con él. Y Manuela envía las cartas, en la época, en mula, a caballo, y ta, 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 a Oleari, y esas cartas se salvan. Son las que tenemos ahora, pero muchas, infortunadamente, fueron quemadas con los cuerpos. Imagínate. Ricardo Palma Soriano es quien hace el prólogo. Evidentemente ya no está. Pero el prólogo me pareció absolutamente bello porque es de su visita al puerto de Paita. Háblanos un poco del prólogo y de él, de Ricardo Palma. Pues aquí pasó una casualidad muy asombrosa, y es que Ricardo Palma conoce a Manuela Sáenz, joven, en la quinta de Bolívar. Y hace una crónica muy pequeña sobre las piernas, que para la época era un poco gozado. Y pone Manuela Sáenz, más bella que nunca, na, 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 na. Se levanta la falda dejando ver los tobillos para mostrarme el trabajo de encaje de las artesanas de su pueblo. Eso es como una parte. Y luego la visita en Paita. Ya Manuela Sáenz está obesa, no tiene dientes, está, pues, ya sin piernas. Y dice, me fue imposible reconocer la belleza que algún día vi. Ahí es cuando el prólogo es muy novelesco, porque va a ser match con lo que le pasó. Quiero decir, de la manera como termina su vida, nuestra Manuela Sáenz. Cuando leí la introducción, los agradecimientos, el prólogo, bueno, hasta ahí todo iba bien y yo empecé a leer. Cuando empecé a leer, me di cuenta que tú te instalas en una voz femenina, te instalas en la voz de Manuelita Sáenz. Y yo sí quiero preguntarte cómo fue ese trabajo de meterte en ese vestido. Bueno, es muy difícil porque aunque uno no tenga la masculinidad frágil, uno siempre dice, ¿qué haría una mujer si se le van cayendo los dientes? ¿Qué haría una mujer que fue famosa por sus piernas que de repente se cae y es inválida? Entonces, ahí es cuando uno dice, como tuve mucha suerte porque mi mejor amiga Luchi es muy Manuela Sáenz. Es una mujer veterinaria, de a caballo, pero de noche le fascina la moda y está vestida siempre. Y yo siempre que la veía pensaba, así debe ser Manuela Sáenz. Una mujer de a caballo todo el día, pero muy femenina en las noches. Entonces, era como descubrir la feminidad dentro de ser hombre, que es súper interesante. Es realmente increíble porque además que lo hace con la naturalidad, relatas como si tú estuvieras hablando de tu propia vida y es en la voz de Manuelita Sáenz. Quiero contarles algo y es que es imposible como escritor no contar cosas personales en la historia de otro. Quiero decir, cuando yo a veces hablo de los celos y estoy olvidada y estoy aquí, la correctora me decía mucho, Pablo, es la cuarta vez que hablas del polvo de Paita, el polvo entre los dientes. Entonces, ¿es porque vienes de un pueblo de Córdoba? De Planeta Rica. De Planeta Rica, que hablas tanto del polvo. Ya, o sea, ya lo mencionaste, ya entendimos que es un pueblo olvidado. Pero es la cuarta vez que dices, en la polvareda de Paita. Entonces, para contarles que es imposible que uno no cuente algo de uno mismo en un libro. Todo es un reto. Todo ha sido un reto en este libro, pero si te digo ahora, dinos cuáles fueron como los dos o tres retos más importantes para desarrollar esta obra. ¿Cuáles tienes ahí? Bueno, el reto principal era rescatar la imagen de Manuelita Sáenz. Decirle al lector, mira, corazón, de amante, nada. Ellos eran novios y eran pareja. Porque, repito, ella era divorciada y él era viudo. Segundo reto de que la gente deje de decirle Manuelita Sáenz. Ella nunca firmó sus cartas como Manuelita Sáenz. Una mujer independentista, caballereza del sol, jinete, no habría permitido que le dijeran Manuelita. Manuelita fue un rótulo que le pusieron para minimizarla, para degradarla. Entonces, era Manuelita la amante. Esos fueron como los, creo que fueron los principales retos. Y otra cosa es que me pareció que fue un reto, es hacer una novela donde todo salió mal. Manuela termina mal, el mayordomo termina mal, Oleari termina mal, Bolívar termina mal. Y aún así, hacer un libro optimista y agradable. Que la gente diga, oye, yo también puedo. Si Manuelita Sáenz vendió cocadas, yo voy a salir adelante como sea. ¿Cuál fue ese descubrimiento que tuviste la oportunidad de encontrar en toda esa investigación? Que tú dijiste, wow, esto no lo sabía. ¿Sabes qué? Es una pregunta maravillosa. Me enamoré literalmente de su esposo, James Thorne, que era un británico que la amó muchísimo. Un caballero, ¿no? No, demasiado. Y si hay cartas bonitas de leer, son las cartas que le escribió James. Diciéndole, oye, cometiste un error, yo te perdono, regresa, cambiemos de ciudad, vámonos a vivir a Londres. Imagínense que James Thorne, cuando ella lo abandona, él le siguió mandando azúcar hasta Paita, que era muy raro. El azúcar era una cosa escasísima. Le mandaba en mula azúcar a Paita para que ella pudiera hacer dulces y vivir de sus dulces. O sea, ha sido más amor. Cuando ella le puso en una carta, James, no me atosigues más. Estoy con este señor. Estoy enamorada de él. Me aburres. Toda la inglesa me aburre. Encontrémonos en el cielo, pero aquí en la tierra no tienes ninguna posibilidad. Entonces, me acerqué mucho a él y lo descubrí a él. Era muy cruel ella en las cartas con él, ¿no? Sí, infortunadamente Manuela tenía... Manuela fue una persona que luchó por la libertad siempre, porque fue internada en un convento a los nueve años. No para ser monja, sino para estudiar, que son dos cosas. Y luchó por la libertad de sí misma, quiero decir. Y cuando salió del convento, fugada con un novio, la cazan con este James Storm y estuvo presa siempre. Entonces, siguió a Bolívar más por la libertad que por Bolívar, porque Bolívar tuvo como nueve novias documentadas paralelas a Manuela Sáenz. Entonces... ¿Y de alguna manera Bolívar también era cruel con Manuela? Lo que pasa es que Bolívar se le dejó querer, pero Bolívar le escribió a Córdoba y las cartas están muchas veces. No me la soporto, debe volver a su país, voy a hacer todo lo que sea necesario para que ella... La prueba es que cuando Bolívar deja Bogotá, no se la lleva a ella. Ahí está la prueba fehaciente de que ella lo quiso más. Entonces, fue un triángulo, fue un cuatro, fue un cuadrado, porque Jonatás amaba a su ama, Manuela a Bolívar, Bolívar a su prima Fanny de Villiers, y James Thorne a Manuela. Había, había, había de todo. Increíble, ahora sí que pienso que es una novela. Quiero preguntarte por Planeta Rica, porque sin duda también es muy importante para ti. Bueno, Planeta Rica es un pueblo en Córdoba que quiero muchísimo. Vivimos ahí hasta que yo empecé como el bachillerato. Pero, infortunadamente, la violencia hizo que nos fuéramos de allí pronto. Fue muy triste, porque uno deja los amigos, las fincas, el recuerdo, el perro. Pero bueno, yo creo que es la historia de tanta gente que abandona lo que es, ¿cómo se llamaría eso? Su tierra. Su tierra, sí. Aparte del polvo, ¿te sirvió como insumo para escribir la novela? Me sirvió mucho porque los escritores costeños han sido más importantes para mí que todos. Quiero decir, Fanny Buitriago, muchos, García Márquez sin ninguna duda. Entonces, uno sí es de la costa, aunque el acento ya... No esté. Ya no esté. Te quiero preguntar por la portada del libro. Ahí vemos la foto de ella. ¿Qué tan fehaciente es esta imagen? ¿Cómo sabemos que ella se veía más o menos así? Bueno, la portada yo creo que es muy real, yo creo que es un cuadro muy cercano a ella, porque los arcillos están en el museo Manuela Sáenz de Quito y el vestido también. Entonces, yo creo que el artista hizo un acercamiento muy importante hacia la obra y el vino tinto lo escogió un diseñador gráfico maravilloso, Felipe Santizo, que es el color institucional cuando dejamos la colonia y pasamos a ser república. Hasta ese momento el color de la colonia era el amarillo mostaza. Y cuando llegó la república, Bolívar institucionó el vino tinto. Maravilloso, ahí hay todo un lenguaje, ¿no? Sí. Hay todo un lenguaje. La editorial es La Universal, Casa Editorial La Universal. ¿Dónde conseguimos el libro, Pablo? Bueno, lo puedes encontrar en buscalibre.com o en Amazon Books. Ahí está. O en esa librería, tal vez, si lo buscamos… No, solo en buscalibre.com. Ellos son la editorial, pero no venden libros. ¿Tienes otro proyecto ahora? Bueno, Manuela Sáenz hace parte de una trilogía, el segundo es José María Córdoba, que es muy interesante porque lo descubría él buscándolo a ella y eran enemigísimos. Pero terribles. Pero de verdad enemigos, en serio. Y Córdoba tiene muchos matices muy interesantes porque era un general muy joven, murió a los 30 años, pero estaba muy interesado por la moda. Diseñó los uniformes y minimizó los uniformes napoleónicos para adaptarlos al clima. Entonces, me pareció muy interesante como un general de metro 90 en las pernoctas con un carboncillo haga moda. Entonces, a partir de ahí, ese es el dos. Y el tercero será la costurera de todos ellos, que es Mercedes Abregón. ¡Qué maravilla! En el libro, en este, en el cadaver de pensarte, tú nos hablabas de los capítulos, ¿no? Que capitulaste todo. Y me gustaría que nos hablaras un poco de cada uno. El capítulo uno es rebelde. Ahí, ¿cómo, qué, cuál es esa esencia que tiene cada uno? Bueno, la esencia es que Manuela Sáenz es hija natural de un español con una criolla. Lo que en la época era impensable. Entonces, su papá la mete en un convento. Y ahí Manuela Sáenz descubre la semilla de la independencia. Y se hace rebelde. Porque mientras todas bordaban carpetas en crochet, no sé qué, ella estaba diseñándose casacas de militar. Y la monja era como, oye, Manuela, ven, no estamos aquí para hacer ropa de hombre. Tienes que hacer o dulces o carpetas. Y ella, nada, voy a hacer una chaqueta de hombre porque yo voy a ser independentista. Rebelde. Capítulo dos es enamorada. Bueno, enamorada, pero de la causa. Quiero decir, ella, por el correo de las brujas, porque los conventos eran un hervidero de lleva y trae. Porque en la época, las novicias y las estudiantas, por ley, tenían que entrar al convento con una esclava. No entraban solas, como la gente cree. Y esas esclavas tenían derecho a salir y a entrar del convento. Ellas eran las que traían las cosas, los correos, las esquelas. Y ahí nace entonces ese deseo de ella. El tercero es independentista. Bueno, independentista porque Manuela Saenz, su mejor amiga, que es una señora maravillosa, se llama Rosita Campuzano, que era la amante de San Martín, fue quien la metió en las células independentistas de Quito. Y ahí entonces ella hace todo para que le den la medalla caballereza del sol. Maravilloso. El cuatro es nostálgica. Nostálgica porque una vez la independencia llega, esto es muy importante, a Colombia, bueno, a la gran Colombia, le pasó algo muy loco, y es que una vez logramos la independencia, la gente se da cuenta que tenía que pagar impuestos de todos modos. O sea que el problema en realidad no era la ser colonia, sino el impuesto. Entonces ella se vuelve como nostálgica de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero decir, luchamos, luchamos, tantos muertos, tanta hambre, pero, y ahora independientes, independientes de qué y pa' qué. Olvidada, es el último capítulo. Bueno, olvidada porque infortunadamente Manuela, pues, Manuela existió para la alta cúpula militar mientras fue la mujer de Bolívar. Y era tolerada por Sucre, Bolívar, Santander, pero como ella lo sucede a todos, quiere decir, cuando Manuela muere, ya habían muerto Córdoba, Sucre, Santander y Bolívar, la fueron olvidando, 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 hasta el presidente de su propio país. Porque no olvidemos que el presidente Flores prohíbe la entrada de Manuela Sáenz a Ecuador y a ella no le queda otro camino que seguir en barco hasta donde la reciban, que fue Paita, Perú. Bueno, pues, esta es una historia fascinante, el cadáver de Pensarte, el fin de Manuela Sáenz de Vergara y Aspurú de Pablo Velázquez. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, no mando en el Círculo Polar. No, a ustedes, qué delicia, qué delicia hablar de Manuela Sáenz. Y de historia, cómo es de fascinante la historia, ¿no? Yo creo, siempre digo que si uno hubiera tenido profes de historia que le contaran a uno la historia más anecdotada, sería más interesante. Sí, sin duda. Pero a uno le explican la batalla, se firmó la carta de Jamaica, sí, pero ven, es que paralelo a la carta de Jamaica, estas personas tenían novias, peleas, intrigas. Esto hubiera sido más interesante. Es una maravilla.